Bienvenidos a Wikistadios. El Estadio Olímpico Benito Juárez es un estadio de fútbol ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Cuenta con una capacidad para 19,703 personas. Se encuentra en el área del Chamizán. Es usado en su mayoría para partidos de fútbol, conciertos y es el estadio local de FC Juárez y solía serlo también de indios de la UACJ, hasta su desaparición en 2016. Es propiedad de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Historia Fue construido en octubre de 1980 e inaugurado el 12 de mayo de 1980. Uno con un juego de fútbol entre la Selección de Fútbol de México y el Atlético de Madrid los cuales empataron. A cero goles. Fue cedido en comodato por parte del gobierno del estado a la UACJ, a partir de 1986. Fue cedido en comodato por parte del gobierno del estado a la UACJ. Fue cedido en comodato por parte del gobierno del estado a la UACJ. Fue cedido en comodato por parte del gobierno del estado a la UACJ. Fue cedido en comodato por parte del gobierno del estado a la UACJ. Fue cedido en comodato por parte del gobierno del estado a la UACJ. Gracias por ver el video.